¿Cuál es la responsabilidad cuando te llaman para hacer un papel en una producción tan grande como esta, y al lado de actores tan importantes? Pero luego te das cuenta que una vez que la cámara comienza a rodar, el director pide acción, esto da igual, no cambia mucho, está el actor con su papel intentando aportar o ser un vehículo más para contar una historia. Me quedo sobre todo con el rigor de los actores trabajando y el compromiso con el trabajo y la profesionalidad. Hay un esfuerzo por hacer bien las cosas y también es cierto de mucho dinero, son películas de muchísimo presupuesto. Assassins yo creo que tiene como más de 200 millones de dólares y no hay que perder de vista una película que en España es de una media de 2 millones, 3. Entonces bueno, eso no quita de que la responsabilidad sea mayor haciendo películas de menor presupuesto, pero sí es cierto que hay un nivel de profesionalidad en todos los departamentos y de rigor y de compromiso en el trabajo que a poco que uno se empape también se da cuenta de que está en el buen camino. Bueno, a propósito, seguir trabajando, que está la cosa muy difícil, no sé si sabéis que hay solo un 8% de actores y actrices en nuestro país que trabaja habitualmente, es una desgracia, una tragedia y yo tengo pendiente de estreno, es uno de los privilegiados que trabaja, cruzo los dedos, para que siga siendo así y que haya mucho más trabajo para otros compañeros. Yo estreno Plan de Fuga, de Iñaki Orrón Soro y El Móvil, de Manuel Martín Cuenca. Así que a ver si hay suerte con esas dos películas. Un saludo muy, muy afectuoso a los amigos de Movies. Nos vemos en el cine.